El Planetario de Madrid El Planetario de Madrid es un centro perteneciente al Ayuntamiento de Madrid y que depende de la Concejalía de las Artes. Está ubicado dentro del Parque de Enrique Tierno Galván, muy cerca de la estación de Méndez Álvaro, a una altura de unos 600 metros, lo que lo convierte en un mirador desde el que se puede apreciar una panorámica de gran parte de la ciudad de Madrid. Desde su inauguración, el 29 de septiembre de 1986, su objetivo principal es el cultural, en dos aspectos, el pedagógico y el divulgativo, siempre orientados a una mayor difusión de la astronomía y la ciencia, entre los escolares y el público en general. Para ello, cuenta con varias salas dedicadas a distintos fines. Para las proyecciones, el planetario cuenta con una cúpula que se llena de imágenes gracias a un sistema formado por 100 proyectores de diapositivas que producen efectos panorámicos. También cuenta con 50 proyectores de efectos especiales que simulan el sistema solar, explosiones estelares, púlsares, agujeros negros y las diversas galaxias. Pero además de reproducciones casi exactas del cosmos, los visitantes tienen varias áreas de exposiciones y una sala de vídeo, en la que se pueden ver imágenes en vivo de los planetas, las escalas del universo y la Tierra, producidos en el planetario de Madrid. Asimismo, en la conocida sala de astrónomos, también se pueden visitar interesantes muestras como el cometa Halley, la exploración de Neptuno, las galaxias o el cielo en el hemisferio sur. El edificio de este lugar completa sus instalaciones en la Torre del Observatorio, que tiene 28 metros de altura. En su interior se encuentra un telescopio refractor de 150 milímetros de abertura y una distancia focal de 2,25 metros. Sin olvidarnos que dentro del planetario existe una tienda donde se puede adquirir diverso material y artículos didácticos sobre ciencia y astronomía. Aunque Madrid no es el sitio más idóneo para la observación astronómica, debido a la gran cantidad de luces y contaminación, desde el observatorio se llevan a cabo observaciones de alta calidad. Conciertos bajo las estrellas, exposiciones, observaciones bajo la supervisión de expertos... Todas las actividades organizadas por esta institución con más de 20 años de experiencia están encaminadas a un único fin, descubrir los secretos del universo de una manera divertida. ¡Gracias!